Señores, estamos en plena celebración de haber hecho 11 millones de soles en julio y agosto de 2023. Solo en agosto de 2023 hemos tenido ingresos por 6.5 millones de soles. Lo máximo. Felicitaciones a toda la familia de Miami Peruana, a todos los propietarios. Nosotros nos vemos a los propietarios. Felicitaciones a todos los propietarios. Y les tengo una noticia. Acabo de autorizar la instalación de las 24.000 palmeras de Miami Beach Peruana. Las 12.000 ya las tenemos. Las van a instalar en los próximos días. Y las otras 12.000 vienen de la selva directamente a Miami Beach Peruana. Así que en las próximas semanas tú vas a disfrutar de Miami Beach lleno de palmeras. Que Dios te bendiga. José Verona, director del Grupo Verona, creador y fundador de Miami Beach Peruana.